Como les decíamos en titulares, se espera que a media tarde se conozca oficialmente el resultado de la autopsia practicada en los cadáveres de las tres niñas encontradas ayer en las proximidades de la presa de Tous. Los familiares han identificado ya los cuerpos y son los de las niñas desaparecidas en Alcácer. Las fuerzas de seguridad han comenzado los trabajos de investigación para esclarecer las circunstancias en las que murieron las niñas. En estos momentos no se descarta ninguna hipótesis sobre el posible asesinato en el que en todo caso pueden haber intervenido varias personas. Me enteré anoche que llamé a casa para saludar a la familia y había una sugerencia del gobernador de reunir a la familia y pensé que fue así. Entonces llamé a la gobernación y me confirmaron que posiblemente fueran ellas. ¿Y a partir de ahora qué vas a hacer? A partir de ahora, pues ahora estoy hecho un lío. Aquí padres y familiares identificaban los cadáveres esta mañana. Al cerrarse esta puerta terminaban 75 días de incertidumbre y se daba el último portazo a la esperanza. Ya no hay duda, los cuerpos encontrados ayer en una fosa cercana a la presa de Tous son los de Miriam, Desiré y Toñi. Dos de ellos tenían el cuello roto y estaban en avanzado estado de descomposición. ¿Cuánto tiempo cree que pueden tardar en comunicarnos ya de alguna cosa? Ni idea, ni idea. Ya acabo de llegar y todavía no sé ni siquiera si se podrá intervenir y a nivel de intervención. Entonces hasta que no sepamos eso no se puede informar. ¿Pero ustedes saben en este momento cómo están las cosas? No, no tengo ninguna información, digo esta. Solo lo que he oído a través de los medios informativos. Pantalones vaqueros, jerseys, zapatos, un videojuego y un reloj que marcaba las 11 y 10 ayudaron a la identificación. En esta fosa del paraje de la Romana, cercano a la presa de Tous, dos apicultores descubrieron ayer a primera hora de la mañana un brazo enterrado en la tierra. Avisada la Guardia Civil, hallaron los tres cadáveres, apilados en una fosa de metro y medio por dos. Es un sitio muy raro y muy difícil de venir y posiblemente la persona que haya venido a traerlo sabía a dónde venía. El difícil acceso a la zona, muy montañosa, entre los términos de Catadau y Tous, hace pensar a todos que el asesino o asesinos conocían perfectamente el terreno. En eso coinciden testigos y Guardia Civil. El camino está bastante mal para acelerar hasta aquí y hay que conocer muy bien la zona para llegar hasta aquí. Estas sospechas son compartidas por el delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana y el director general de la Policía. No se descarta que el autor autores del crimen sean de la vecindad. La escasa distancia relativa que hay desde el lugar de la desaparición y del domicilio de las niñas hasta el lugar de la fosa. Y el conocimiento sin duda perfecto del lugar hacen pensar que ciertamente los asesinos no anden muy lejos. Desde el 13 de noviembre, el día de la desaparición, la Guardia Civil ha trabajado sin descanso en la investigación a la que en los últimos días se habían unido tres expertos de la Policía Nacional. El objetivo ahora, detener a los culpables. Las investigaciones van por muy buen camino en orden a esclarecer quiénes han sido los autores. Y es no lo que puedo decir, sino lo que sé. Esta trágica historia todavía no ha terminado. Con la muerte de Miriam, Toñi y Desiré, se ha cerrado un acto, el de la esperanza, que aún se mantenía viva. Un amigo de las jóvenes creyó verlas ayer en la estación de autobuses de Albacete. La localidad valenciana de Alcácer vive probablemente los momentos más tristes de su reciente historia. Los 7.000 habitantes están todos pendientes de las tres familias que han perdido a sus hijas. Esperan que el caso se solucione y se capture a los responsables de las muertes de las jóvenes. Yo quisiera estar no viviendo todavía y tener una esperanza de que las encontraríamos vivas todavía. Preferiría eso, estar tres, cuatro, un año sin saber de ella, pero que encontrarla con vida. Desde hace casi 24 horas viven con un nudo en la garganta. Durante 75 días, tres familias y todo un pueblo se han agarrado a un milagro, que las niñas estuvieran vivas. Y a medida que se les iba facilitando datos como la ropa, los zapatos, el cinturón, el reloj, pequeños enseres particulares, pues las familias iban desmoronándose una a una porque estaban reconociendo a cada una de sus hijas. Tres cadáveres han roto una pesadilla que comenzó el 13 de noviembre de 1992. Pero las familias saben que el dolor no ha hecho sino comenzar. La vida, la vida ya está, ya está la vida. La vida es coger a esas personas y matarlas, hacer lo mismo que han hecho ellos. Pues las familias están todas totalmente destrozadas, están todas medicinadas y están aguantando por eso. Si no ya se hubieran vuelto locos ahí dentro. Las paredes de Alcácer siguen sosteniendo sus rostros como si no hubiera pasado nada. Pero los que conocieron a las niñas saben que nunca volverá a ser nada igual. No, por lo menos para mí no. Yo tengo recuerdos muy buenos de... no las conocía mucho a Miriam, sí porque, no sé, salió con mi hermano y yo la conocí mucho. Y no, no va a ser lo mismo sin ellas. Lágrimas y cólera. Alcácer ha amanecido hoy pidiendo justicia. Sus vecinos, sus compañeros y decenas de cámaras de televisión no se han movido ni un palmo de esta plaza del pueblo. Todo en recuerdo de Miriam, Antonia y Desiree. El tiempo ha dado la razón a los padres de Desiree, Miriam y Antonia. Ellos siempre pensaron que las niñas no habían desaparecido voluntariamente. Esta es la triste historia de dos meses y medio de angustia, de desesperación y búsqueda en la que no se han escatimado esfuerzos. La última vez que se las vio con vida fue en esta gasolinera situada a las afueras de Picassén. Las tres niñas salieron de su casa en Alcácer el viernes 13 de noviembre por la tarde para ir a una fiesta del instituto. No se vuelve a saber nada más de ellas. Los padres confían en sus hijas y no creen que se hayan fugado. No, no, y jamás, y yo he discutido con mi hija como todas las madres discutimos y jamás en la vida me ha dicho yo me voy de casa ni nada, nunca, nunca. Porque era muy sensible y es una chiquilla muy cariñosa y ella no sería capaz de decir una cosa así, ni de pensarla, creo que ni de pensarla. Todo el pueblo se moviliza. Montes, barrancos, pozos, se busca en todas partes, de día y de noche, sin escatimar esfuerzos. Un joven de protección civil, Fernando Castilla, muere en un accidente de tráfico durante los trabajos. Y yo sospecho pues que ellas no van por ahí por su cuenta, que las tienen retenidas, que van en contra de su voluntad. Ocho agentes especializados en fugas de menores y secuestros se dedican en exclusiva a la investigación. Nada, todo es en vano. Estamos muy impresionados porque el tiempo que hace ya, y entonces cada día que pasa se pone en lo peor. El presidente del gobierno, Felipe González, recibe a las tres familias en la Moncloa. También él está preocupado, como padre y como presidente. Las fotos de las niñas se distribuyen por Europa y en distintos países árabes. Se ha perdido el rastro total de ellas, como si se lo hubiera atragado la tierra. Ayer se supo la trágica verdad. Las tres niñas habían sido asesinadas. Lo único que se puede decir es que hay gente hija de puta que no se merece vivir. Ya está, ya está todo dicho, pero que no aparezcan, que no aparezcan, porque si no... Esta noche dentro del espacio La Rafaela, que se emite a las nueve y media por la primera de Televisión Española, podrán ver una edición especial de Quién sabe dónde, el programa que presenta y dirige Paco Lobatón y que se va a realizar en directo desde el propio Alcácer, en Valencia.